Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego de Pokémon para GBA Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le diéseis por aquí abajo al botón de suscribirse Porque hoy tenemos un juegazo que es una auténtica maravilla y seguro que para los más nostálgicos pues que os va a encantar si o si Así que bienvenidos a Pokémon Ball Yellow Version Muy bueno pues bienvenidos a este nuevo juego que hace tan solo unos 5 días o 6 días ha salido en versión completa Así que vamos a probarlo y vamos a testearlo y ya os digo que está basado en la primera temporada del anime de Pokémon Obviamente no es tan 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 bueno por así decirlo que Pokémon Asgrave ya que Pokémon Asgrave pues está hecho pues al 100% en eventos que ocurren en el anime Pues este es más o menos es como una versión mejorada de Pokémon Amarillo pero que se asemeja bastante al anime Así que pues nada pues ahí está y nada pues creo que nos dice que posiblemente va a agregar Pokémon de tercera generación Bueno en principio tiene Pokémon tiene tan solo los Pokémon de primera generación como en el anime pero bueno Quién sabe si en el futuro sacan más actualizaciones porque bueno al parecer pues este juego salió hace tiempo Pero salió una beta no tuvo tiempo y finalmente pues ahora gracias a la ayuda de la comunidad Y de diferentes personas pues por fin el creador que lo tenéis todo en mi página web cuando creé el post Y también el post oficial pues ahí está todo ahí está pues la manera de conseguirlo y también pues las diferentes características en inglés Ya sabéis que yo crearé el post cuando tenga tiempo que mi tiempo es limitado Pues en mi página web que está también en la descripción lo crearé en español como siempre Así que nada pues bienvenido al mundo de los Pokémon mi nombre es Oak Y este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon Aquí como veis nos muestra a Pikachu ya que Pikachu pues como es normal va a ser un protagonista principal Así que ahí lo tenemos y nada pues ahora nos pregunta que eres un chico o una chica Supongo que si elige a esa chica pues saldrá Misty Y aquí tenemos ya a nuestro Ash Ketchum de Pueblo Paleta con su Pikachu en la cabeza Así que ahí lo tenemos y ahora vamos a ver al rival Este es mi nieto y es tu rival desde que eréis niños ¿Vale? Pues le ponemos Gary porque es Gary de toda la vida Así que pues ahí lo tenemos chavales Y nada pues empieza una nueva aventura en un mundo lleno de aventuras ¿Vale? Pues aquí tenemos a Ash y a nuestro Pikachu Como veis es muy interesante hay una lista de tareas, bueno de consejos Y aquí está Daisy, creo que es Daisy ¿No? Nuestra madre, no Delia, Delia Y bueno pues nada, básicamente nos dice que tenemos que ir a visitar al profesor Oak Y nada pues la skin mola mucho porque directamente ya sales con el Pikachu en la cabeza Así que me parece bastante curiosa Por aquí está el laboratorio del profesor Ahí está Gary y bueno pues aquí hay un ayudante del profesor Y la skin creo que es diferente ya que el pelo se ve así como azulado ¿No? Vale pues aquí tenemos ya al profesor Que bueno pues estaba esperándonos Cuidado que empezamos con el Pikachu Vale pues nos va a mostrar a cómo capturar a Pikachu Así que empieza la cosa fuerte como podéis comprobar Vale pues el profesor Oak captura a Pikachu Y vamos a continuar y dice acompáñame Y aquí es donde nos va a dar a ese Pikachu Que bueno pues obviamente aquí sí que va a ser el Pikachu de Ash Como he dicho el juego tiene pues los 151 Pokémon de Kanto Ya sabéis que el 151 es Mew También tiene sprites mejorados El Team Rocket se ve pues decir que sale la skin del Team Rocket Y bueno pues en el Team Rocket va a hacer eventos similares al anime Más adelante pues como es normal se van a poder conseguir los tres iniciales Como son Charmander, Bulbasaur y Squirtle Así que te los van a ir dando pues por el camino En diferentes eventos como es lógico y como sucede De forma normal y corriente pues en el anime Pokémon Pues cada uno en su zona ya sabéis que realmente o relativamente Te los dan bastante pronto Tanto en el anime pues como en este juego Seguramente pues que uno te los A Bulbasaur, tanto Bulbasaur como Charmander Se consiguen muy pronto Squirtle es el que llega bastante pero tampoco se tarda tanto Pues nada pues como es normal Gery pues se ha lanzado primero Y a nosotros nos va a dar el Pikachu Así que vamos a ver nuestro Pikachu de Ash Obviamente se acabó aquí el evento Es un poco cortito este evento Pensaba que iba a decir que bueno pues que este Pikachu Como que es un poco más travieso y demás O un poco más alisco pero no, no ha dicho nada Vale pues utilizamos sin patrullo Cuidado con Eevee que Eevee es muy bueno Muy rápido iba a decir Es muy bueno así que nada pues nos ha ganado Pero bueno tampoco nos importa demasiado Y nos dan ya las zapatillas de correr Entonces ahora lo que suponemos Es que tenemos que hacer los eventos Que hay en esta ciudad verde Como por ejemplo tragar el pedido o paquete del profesor O el encargo También en diferentes zonas pues se llama de una manera Vale como veis la parte gráfica pues prácticamente es igual Eso es lo único así como más Más malo que le veo Ya que pues se podría haber mejorado la parte gráfica Y no solo pues el tema de la historia Y bueno pues los sprites Que son los sprites Si es cierto que se ven mejorados Por ejemplo Pikachu así de espalda se ve súper bien Y si no da pues que Están modificados Pero como he dicho la parte gráfica Pues también deberían haberla mejorado Pero bueno pues que los creadores pues Lo hace como puede y bueno Cada uno crea los juegos como quiere Pero ya sabéis que a la gente pues Y a todos vosotros que estéis viendo el vídeo Pues seguramente que os entra más en un juego Por los ojos que realmente por lo que incluye Aunque si es cierto pues que se incluye Mega evoluciones y demás pues Os gusta mucho más Vale pues curamos Y como he dicho vamos a continuar Y vamos a hacer el evento Aquí tenemos el mapa El mapa es normal y corriente Como podemos comprobar Así que aquí no podemos apreciar ningún cambio Básicamente porque no los hay Vamos a ver si hay alguna casa especial por ciudad verde En principio no En principio es todo normal y corriente Tanto la forma gráfica Al parecer es todo pues Normal y nada pues vamos a ver Si tenemos que hacer el encargo del profesor Que supongo que si Así que ahí está Como veis es un evento normal Un evento típico Y clásico de los Pokémon Rojo Fuego Así que de momento para mi lo que está siguiendo Es un Pokémon Rojo Fuego Pero bueno Suponemos que más adelante pues Se asemejará más a lo que es la historia del anime Así que pues esta parte pues es más simple Como he dicho Esto no tiene nada que ver con Ash Gray Esto más que nada parece un remake de Pokémon Amarillo Que es lo que tiene toda la pinta que sea Un remake de Pokémon Amarillo Una versión mejorada pero para GBA Así que tenemos algunos Pero tenemos Pokémon Classic 151 Que es bastante similar Pero bueno no está mal que salga de vez en cuando Pues este tipo de mejoras O este tipo de remake de Pokémon Amarillo Que realmente pues también De vez en cuando pues está bastante chulo Pues probarlos y echarlos un vistazo A ver que incluyen estos juegos Como he dicho crearé Y modificaré Y expandiré un poquito más Todo en mi web Que lo tenéis abajo en la descripción Porque como he dicho El post oficial pues Muestra poco Tan solo pone pues Donde está para conseguirlo Para poder jugarlo Y lo que incluye Pero realmente pues Yo creo que incluye más cosas De las que pone Así que nada Pues vamos a continuar los eventos El inicio es igual que Que en Pokémon Rojo Fuego Ahora si eso vamos a por el mapa Que lo tiene su hermana Y nada pues Conseguimos el mapa Aquí está nuestra madre Que bueno Ya no nos va a dar nada Porque las zapatillas Como es normal Ya las hemos conseguido Así que pues Eso lo tenemos claro Y nada pues Llegamos a la ruta número 1 otra vez Que hay Pokémon típicos De la primera generación Ahí está Y nada pues Seguimos avanzando Vamos a ver si podemos Adentrarnos al Bosque Verde A ver si hay algún evento diferente En la ruta de la izquierda Pues Será más de lo mismo Entonces Como quiero evitar Es el segundo combate Con Geri Que seguramente pues Si avanzamos Va a salir Va a salir el evento Del combate Si Pues vamos a evitarlo Y un Mankey Vale pues Son Pokémon típicos De Pokémon Rojo Fuego Yo creo que Cambia la skin Y poco más En el apartado gráfico Porque como veis Incluso no ha quitado Pues eh Ah si Menos mal Ha quitado el tutorial Que el tutorial es una Da muchísima pereza Es muy pesado Así que chavales Vamos a seguir avanzando Y vamos a continuar Por el Bosque Verde Como veis Vamos con nuestro Pikachu Y vamos a seguir avanzando A ver si por aquí Hay algún evento especial No Nos habla de Rattata Son textos originales Y llegamos al Bosque Verde Ahí estamos con Pikachu En el Bosque Verde Y nada pues Aquí está el típico Cazabichos Que nos dice pues Que es una zona La cual es habitada Pues por diferentes Pokémon Eh Bicho Así que nada Aquí tenemos ya El primer cazabichos Y nada Vamos con ese combatito Within nivel 6 Cuidado con el picotazo venenoso Y nada pues Eh Ya está Pues a continuar Como veis Vamos a subir el nivel 7 Y nada Aprenderá Y lo tenemos Eh Tilewish Creo que para bajar la defensa Así que No es muy interesante Aquí tenemos un objeto Encontramos un Antíoto Obviamente pues Cuando está Es porque seguramente Nos haga falta Y aquí tenemos pues Otro combate Con el cazabichos Es el Bosque Verde Normal y Corriente Así que ahí está Y Ganamos Eh Los Caterpins no son muy peligrosos Los que son realmente peligrosos Eh Son los Eh Los Widdles Porque te pueden envenenar Y eso pues La verdad es que Te facilita un poquito Pero bueno Seguimos avanzando Y aquí tenemos Otro Widdles Y nada pues Continuamos Y llegamos a la parte Del sur Y ya que estamos Vamos a llegar También a Ciudad Plateada Pues como he dicho A ver si hay algún evento Es diferente En esa zona Que supongo que no Pero nada Primero vamos a intentar Cargarnos a Widdles Ahí No me lo puedo creer Ya tocaba que se penenase Sí Ya tocaba Y nada pues Por si acaso Porque no sé si estará El sistema de Pues de sobrevivir Al veneno Pues lo curamos Vale pues Continuamos Y llegamos Y salimos Del bosque verde Aquí hay más gente Aquí tenemos un abuelillo Y bueno pues Nos dice Bueno De diferentes Bueno no nos dice Muchas cositas importantes Habla de los árboles Aquí dice que Bueno pues Que podemos Cancelar el proceso de evolución Presionando La B Así que Ahí está Y bueno dice que Muchos Pokémon Tan solo viven En bosques Y en cuevas Y tú necesitas ser Pues muy persistente Es decir que necesitas Visitarlas en varias ocasiones Pues para Al fin y al cabo Encontrarlos Así que Tampoco nos dicen Cosas muy importantes Vamos a ver Que nos encontramos En esta zona Tenemos un Pidgey Normal y corriente Y nada Pues como he dicho Es bastante básico Y es Más de lo mismo Que Pokémon rojo fuego Por lo que Llevamos visto Como podemos comprobar Llegamos al centro Pokémon Y nada pues Lo he dicho Es muy similar El gimnasio Pues está en la misma ubicación Ahí lo tenemos Y nada chavales Pues esto es muy Muy sencillo Aquí tenemos a Onis Si es cierto Que aquí han puesto Esta pedazo De skin mejorada O Sprite Madre mía Menudo pedazo De Onis Que la han puesto Y nada pues Como he dicho Más de lo mismo Así que chavales Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Por lo que he visto Pues me deja un poquito Más sabor de boca Las cosas como son Porque me pensaba Que iba a ser otra cosita Pero realmente Es una versión mejorada De Pokémon amarillo Entonces Es Pokémon rojo fuego Pero con cositas añadidas Y es cierto Que están los eventos Para conseguir A los tres iniciales Como es normal Igual que en Pokémon amarillo Pero se podría decir Que es un remake De Pokémon amarillo Para GBA Una mejora De Pokémon rojo fuego Pero bastante Pésima Así que nada Pues probadlo Si os gusta Obviamente no No sé A lo mejor Más adelante Tiene eventos Más interesantes Pero supongo Que no Por lo que estoy viendo Va a ser Un Pokémon rojo fuego Un poquito mejorado Pero tampoco Mucho más Si hubiesen cambiado Un poquito los gráficos Pues a lo mejor Entraría un poco más Al menos por los ojos Pero nada No voy a poder decir Nada más Probadlo si queréis Echarle un vistazo Y nada pues chavales Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Que lo apoyéis Con ese pedazo de like Si queréis Más juegos de Pokémon Para GBA Y como siempre chavales Quiero ver esa suscripción Que no falte la suscripción Y un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós